¿Qué es el curso? Me ha dado una idea de lo que es el puro verde, lo que implica, las responsabilidades que tengo en el diseño, todo lo que conlleva, el cuidado que hay que tener de las plantas, de la irrigación. Bueno, principalmente me ha conectado con personas que me pueden abastecer de los materiales que voy a necesitar para mi futuro.